Gracias por continuar con nosotros. Noticias Caracol conoció los detalles del primer viaje diplomático de la alcaldesa Claudia López a Estados Unidos en donde recibirá una millonaria donación para Bogotá. Varios concejales de Bogotá dejaron ver su postura frente a la visita de la alcaldesa Claudia López a los Estados Unidos. Lo importante es que esa visita redunde directamente en el objetivo de los programas del plan de desarrollo y no otros objetivos de carácter político. Responda a una agenda de verdadero beneficio para Bogotá, que no vaya a ser por ocio o por desprestigiar el trabajo del gobierno nacional. El distrito respondió que el viaje incluye encuentros de alto nivel. En Washington se reunirá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Clarón, con el fin de conseguir recursos para programas de empleo en mujeres, jóvenes y atender la población migrante. La puesta en marcha de un centro migrante en la localidad de Suba, muy probablemente, también tenemos un lugar de atención especial en la localidad de Kennedy y lo que se busca es apalancar con recursos internacionales. En Nueva York participará en una reunión de la Fundación Bloomberg con 39 alcaldes de diferentes partes del mundo, donde Bogotá recibirá un millón y medio de dólares para el fortalecimiento de la agenda de innovación digital, movilidad y seguridad. Tecnología para la seguridad, soluciones tecnológicas de biometría, de reconocimiento facial y otro tipo de tecnologías de coordinación interinstitucional para combatir la inseguridad, prácticas internacionales. También habrá reuniones con miembros del Departamento de Estado para discutir temas de mujeres y migración y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.